gente hoy abrimos la segunda cajita de esa encuesta que hice en el instagram que quedó de segunda y en su caso abrimos otra pues si abrimos otra que es la ganadora que fue esta de aquí es de pink orc otra tienda que está brutalísima que si no habéis visto ir a verlo y además pedazos de funcazos de naruto que abrimos pues eso que hoy vamos a abrir no tres funko pops sino que cuatro funko pops también de naruto shippuden y pedazo de funcazos porque hay muchos de los cuales no tenía ningún personaje creo que de ninguno de los así que no me enrollo más vamos a darle caña y bueno aquí tenemos la cajita que se fijáis viene perfectísima de la vida no tiene ningún daño os muestro por arriba y por abajo y también este lateral vale y vale una más tarjetita de la tienda que aquí la podéis ver más de cerca y mirar cómo mola esta mascota y la cajita por dentro se ve tal que hace funcos protegidos con papel de burbuja así que muy muy bien apoyo por aquí la cajita y vamos con lo que nos interesa cuál será el primer funko pop pues vamos a ver cuál sale primero me toma mano por aquí ya lo tengo por aquí y vamos con el primer personaje masculino obviamente es de naruto dije que todos son de naruto y su jutsu tiene que ver con algún animalito bueno sus jutsus lleva gafas por regla general y no parece ser una persona muy afable aunque bueno realmente es buen tío se vienen tres dos uno y aquí tenemos el primer funko pop que existe de shino a burame y chequeamos primerísimamente que la caja venga en perfecto estado y gente la primera caja viene 10 de 10 así que muy muy bien os muestro la tirada que de ahí nos faltan unos cuantos nos faltaría kakuzu nos faltaría hidan la versión regular y la chase sai y choji akimichi y que no aguanto más lo sacamos de la caja y gente aquí tenemos a shino a burame vaya locura de funko pop regular que han sacado de este personaje hablamos rápidamente de shino quien es sino a burame pues es un jonin de konoha que formaba equipo con kiba y con jinata perteneciente a uno de los cuatro clanes nobles de konoha el clan a burame clan que se diferencia principalmente por el manejo de estos tipos de insectos o también llamados kikaichus que son insectos parásitos en forma de escarabajo destructores que se hospedan en el cuerpo del huésped en este caso de shino y que se alimentan de su chakra a cambio de poderse utilizados en algún tipo de batalla o para serle útil a este en este caso así no y no digo nada más de si no nos vamos directos a la review empezamos la review de sino y deciros que es un funcazo en toda regla en cuanto a la cara lleva unas gafas totalmente opacas negras que no dejan entrever sus ojos en cuanto a sus cejas tampoco las podemos ver casi podemos verlas ligeramente bastante anchas entre las gafas y su banda bandana que si os fijáis no trae el símbolo de konoha sino que es la bandana de la alianza shinobi y este kanji significa shinobi vamos ninja la cabeza está cubierta por una capucha unida a esta parca de color verde clarito en su parte posterior lleva como una mochilita como si fuese la calabaza de cara por delante lleva el típico chaleco característico de los yorin de konoha pantalones sandalias a juego con sus gafas un verde oscuro militar y como casi todos los ninjas lleva ahí un bolsito para llevar algún kunai y si hablamos de la pose es una locura se encuentra con sus brazos abiertos replegando a sus insectos con un semblante bastante serio como si fuese a realizar algún tipo de ataque y me encanta la formación de los bichitos que si os fijáis sirven también de base al igual que los pies de chino y dicho esto vamos a darle nota que nota le doy a este funcazo de chino que si os fijáis en esta gafa parece que está con un pequeño picotazo pero bueno no pasa nada pues voy a dar vais a flipar con la nota porque vais a flipar pero le voy a dar un 13.0 sobre 10 para ser un funko pop regular esta pose me parece de funko super mega exclusivo incluso de convención así que imaginaros 13.0 para este funkazo de chino que es el único que tenemos hasta el momento y ahora vamos a seguir y lo dicho metemos la mano por aquí y vamos a por el segundo funko pop personaje también masculino es un personaje que apoyó bastante al equipo de kakashi y sus jutsu se realizan a través de dibujos por así decirlo se vienen 3 2 1 y aquí tenemos a sai que también es el primer funko pop que existe de este personaje chequeo rapidísimamente la caja y seguimos y gente perfecta otra caja perfecta 2 de 2 bueno 10 de 10 en la caja 2 de 2 cajas de funko pop la tirada que es la misma que antes pero bueno ahora tenemos también a sai lo saco de la caja y hablamos un poquito de este personaje y aquí tenemos a sai fuera de la caja vaya locura de funko pop regulares que estamos abriendo hoy quien es sai yamanaka porque si al igual que ino yamanaka pertenece a ese mismo clan pero a diferencia de ino este personaje se crió en la raíz fundada por danzo perteneciente por así decirlo a una rama extinta de los ambos personaje que según su entrenamiento no puede expresar ningún tipo de sentimiento pero ya veréis como más adelante se va familiarizando con los sentimientos y va variando bastante en la historia y como dije antes formó parte del equipo kakashi durante un periodo de tiempo cuando no estaba sasuke y lo más importante de este personaje es que sus jutsu se realizan a través de este pincelito y bueno este papiro y que dicho esto ya sabe lo que toca vamos a la review empezamos la review centrándonos en su cara cara super mega pálida con sus dos ojitos negros con su bandana o protector bien fijada a la frente como el símbolo de con hoja dejando de entrever muy sutilmente ambas cejas un corte de pelo bastante básico o común que nos enseña sus dos orejitas a ambos lados en cuanto a su vestimenta es bastante curiosa porque lleva una chaqueta con cremallera que deja entrever todo su abdomen en su espalda podemos ver una pequeña espada y dos mochilas en su mano izquierda lleva el papiro o papel en el cual hace sus dibujos y en la derecha su pincel o herramienta de combate pantalón que hace juego con esa camisa y también con sus chanclas al igual que el anterior funko lleva un bolsillo en su pierna derecha por si tiene que llevar alguna medicina o algún kunai es decir de la pose que es bastante básica postura tipo playmobil a excepción de sus brazos que sujeta esos dos implementos con los cuales va a dibujar algo y si trae peana de las que me gusta y dicho esto le damos nota que nota le damos a Sai pues no le voy a dar tantísima nota como a Shino porque la pose es bastante básica a pesar de ese pincel y ese papiro pero le voy a dar un 11.5 sobre 10 me parece un funko muy bonito la verdad se lo han currado bastante y ahora que toca pues seguir vamos a por el siguiente y vamos ya con el tercero meto la manita y voy a coger este a ver si lo he sacado ya lo tengo por aquí se había enredado un poquito en ese papel de burbuja y vamos con las pistas también es un chico es del bando de los buenos y este no cuida tanto su línea o bueno podríamos decir que sí que la cuida ya que sus jutsus tienen que ver con el tamaño más que nada porque tiene la habilidad de crecer de agigantarse de aumentar su tamaño sabéis de quién estamos hablando verdad pues en tres dos uno y aquí tenemos también al igual que los anteriores dos Funko Pops la primera versión de este personaje de Choji a Kimmich que vamos rápidamente a chequear la caja gente 3 de 3 viene perfectísima de la vida muchísimas gracias pop and fan store por mandar las cajas tan perfectas lo saco de la caja y hablamos un poquito de este pedazo de personaje y gente pedazo de funcazos estamos abriendo hoy para ser regulares me parece la mejor línea hasta el momento de Naruto Shippuden hablamos brevemente de este personaje quien es Choji a Kimmichi pues bueno es un jounin también de Konoha perteneciente a uno de sus cuatro clanes nobles de Konoha que es el clan Akimichi que se caracteriza por transformar las calorías en chakras y con ello poder transformar o variar el tamaño de su cuerpo o de alguna de sus partes como en este caso si os fijáis este puño es más grande que este porque ha aumentado su tamaño decir también que es uno de los personajes míticos de la serie que formaba parte del equipo Inu Shika Cho ya que estos tres clanes el de Cho y Akimichi Inu Yamanaka y mi favorito Shikamaru Nara realizaban una combinación de sus jutsus super mega poderosa por la sinergia que tenían entre los tres y dicho esto vamos a la review empezamos la review centrándonos en esos ojos totalmente negros debajo de los cuales aparecen estas espirales que son como sus muchachas o mofletes al igual que Inu y Shino podemos apreciar muy levemente sus cejas que están tapadas por esa bandana o protector que si os fijáis es de color rojo no color negro como casi todos los protectores el peinado de Choji mola muchísimo estilo erizo por aquí arriba y por la parte posterior el pelo que hay hacia abajo como si pesara muchísimo en cada una de sus orejas lleva un pendiente y en cuanto a su ropa o ojito lleva como un kimono granate por encima de estos pantalones negros cuyas chanclas son del mismo color y por encima del kimono en su panza lleva como una coraza también lleva como unas pequeñas corazas o mallas en sus piernas en sus brazos y en su espalda y a mayores aquí lleva como un bolsito para llevar cualquier chorra y en cuanto a la pose es decir que es bastante básica pero me gusta el detalle de que está inflando este brazo para meter semejante opción y que ha dicho esto le damos nota que nota le damos a Choji Kimichi pues le voy a dar un empate con Shino 13.0 sobre 10 la pose podría estar más currada pero sí es verdad que este brazo lo tiene hinchadito y tiene una pose de sumo como que si fuese a atacar así que 13.0 sobre 10 para otro Funko Pop regular he dicho esto vamos a por el último Farfolla que ya la podemos tirar más Farfolla casquita totalmente vacía y ahora sí a por el último Funko Pop lo cojo por aquí ya lo tengo por aquí y también es de género masculino pero esta vez es de los malos es decir que pertenece al país de las aguas termales que antiguamente era una aldea de las aguas termales pero decidió pasar a ser un pueblo pacifista y así olvidarse de los problemas ¿sabéis de quién estoy hablando? pues se viene en 3, 2, 1... ¡Cachán! y aquí tenemos a Kidan su versión regular que sabéis que existe la Chase está brutalísima pero yo me he comprado la regular la Chase ya caerá más adelante y ahora vamos a chequear la cajita y gente esta no viene 10 de 10 le vamos a dar un 9 sobre 10 porque trae la pintura como que se está escarchando es una cosa muy rara y trae dos esquinas que bueno ya os las mostraré después en la otra cámara mejor y bueno gente aquí tenéis una de las esquinas que os comentaba que veis que se está empezando a levantar como la pintura de la caja y luego aquí tenéis esta que está quizás ligeramente peor que se está abriendo pero vamos yo creo que es defecto de pintura de la caja pero bueno decir de Pop & Fan Store que es tienda súper mega recomendada muy buen trabajo la verdad así da gusto hacer unboxing os muestro la tirada que de ahí ya nos quedan menos quedarían Kakuzu y la versión Chase de Hidan y que nada lo sacamos de la caja y lo chequeamos y gente aquí tenemos esta pedazo de versión regular de Hidan quien es este personaje pues bueno es un miembro de Akatsuki de hecho fue el último en unirse que hacía pareja con Kakuzu que no se llevaba muy bien y tenía un apodo que era la pareja zombie ese apodo se lo puso Kisame el tiburón más que nada porque eran inmortales entre comillas eran inmortales y bueno hablar de su habilidad que consistía en lamber la sangre de algún enemigo para luego hacerle algún tipo de vudú con sus armas se usaba a sí mismo como muñeco de vudú para efectuar daño en los enemigos y bueno no os sigo desvelando más vamos a la review empezamos la review centrándonos en sus ojos como siempre ligeramente entrecerrados como si mostrase algún tipo de indiferencia sus cejas parecen de color gris tirando a púrpura bastante amplias y de una anchura bastante regular que le hacen juego con este pelo engominado que también es del mismo color ese gris tirando a púrpura su protector lo lleva justo en el cuello y en cuanto a la ropa pues el típico pantalón de Akatsuki este gris tirando a púrpura y la túnica que la lleva bastante reventada también lleva esas chanclas que hacen juego con el pantalón y estos protectores de los tobillos y a mayores sus dos armas esta pedazo de guadaña con la cual realizaba ese ritual del Hashin y esta pequeña vara o porra con la cual se infligía bastantes daños la pose bastante normalita un pie ligeramente adelantado flexionando la rodilla y bueno la ropa rota y que dicho esto le damos nota que no te le damos a uno de mis personajes favoritos de Akatsuki sin contar Itachi obviamente pues le voy a dar un 12.0 sobre 10 más que nada porque existe la versión Chase y esa es tremenda además que esta pose es muy básica para ser así si le hubiesen puesto la estrella del sello justo debajo de ese ritual del Hashirismo que es la religión esta que bueno que lleva a cabo pues me molaría bastante más pero si no le tengo que dar un 12.0 y dicho esto nos vamos al top que ya sabes que si te está gustando el vídeo me puedes dejar tu apoyo en forma de like que es totalmente gratis y así te traeré no un unboxing sino a lo mejor dos o tres cada semana y bueno vamos con el top que ya sabéis que me lo podéis dejar en la meja de comentarios el vuestro propio que siempre lo leo y siempre lo respondo así que a ver si coincidimos o no coincidimos vamos allá cuarto lugar para Sai primer Funko Pop que tengo de este personaje y me encanta tercer puesto para Hidan si fuese Chase quedaría de primero está muy claro segundo lugar para Shino Aburame que tiene la mejor pose de los 4 Funkos de hoy y primer lugar para Choji Akimichi que creo que me he dejado guiar por mis sentimientos y que nada más gente que ya sabéis que podéis comprar tranquilísimamente en esta tienda que las cosas llegan en perfecto estado y yo que me piro adiós